A continuación vamos a presentar nuestro trabajo Feminismo Intergeneracional Experiencias en el aula de Unis Societad presentado por la doctora Julia Abahoska y por la doctora Sandra Simot-Dolfel Esta experiencia formativa se integra en una de las 64 acciones que desarrolla el Plan de Igualdad de la Universidad de Valencia Esta acción formativa se enmarcó en el programa de Unis Societad de la Universidad de Valencia con el apoyo del Ayuntamiento de Cuart de Poblet cuyos objetivos generales eran sensibilizar sobre el valor de la formación a lo largo de la vida promover la solidaridad, estimular el debate y el intercambio de ideas así como la promoción de las actividades que luchasen en contra de la discriminación El curso se tituló Perspectiva de Género se impartió desde finales de enero hasta el confinamiento era en horario de mañanas, con modalidad presencial y los descriptores con los cuales se dio a conocer fueron de igualdad y de conciliación En el curso que proponemos, Perspectiva de Género lo que queremos es contribuir a implementar en nuestra sociedad el principio de igualdad entre hombres y mujeres y para ello ofrecemos no solo acceso a una serie de propuestas teóricas y conceptuales sobre el feminismo, los derechos humanos y el género, el desarrollo entre otros temas actuales porque esto nos interesa, tratar temas actuales sino también creamos un contexto de reflexión y escucha sobre temas que afectan a la vida cotidiana de los y las participantes como es, por ejemplo, la conciliación, la corresponsabilidad las buenas prácticas en la organización del tiempo En general, nuestro objetivo en el curso es crear un contexto de diálogo un contexto de interacción respetuosa entre los y las participantes que permita, por un lado, visualizar la situación actual de la mujer y del hombre en la distribución desigual del poder cuestionarse los valores sociales de la desigualdad y los estereotipos en torno al género tan profundamente arraigados y generar soluciones soluciones prácticas y adaptadas a la cotidianidad en el funcionamiento individual, familiar y comunitario y las actividades del curso en general han ido orientadas a fomentar, a provocar estos cambios en el comportamiento y las actitudes de las personas Generar un cambio transformacional en la perspectiva de género no resulta fácil puesto que la resistencia parece ser una parte intrínseca del cambio para la igualdad de género El sistema social consiste en procesos interactivos en los que el género funciona como un punto de referencia para establecer la división del trabajo determinar las interacciones diarias entre las personas construir símbolos e imágenes así como fundamentar las identidades de las personas El género es, así pues, un constructo que vertebra la organización y el funcionamiento del sistema y ponerlo en duda supone introducir desequilibrio en el mismo La resistencia es una herramienta del sistema que permite a las organizaciones dominantes mantener el equilibrio cuando se enfrentan al cambio y a la duda En este sentido, las organizaciones, así como todas las personas que son miembros muestran una tendencia a restaurar y mantener las normas las creencias y los valores en torno al género para mantener el equilibrio El cambio supone un reto emocional y cognitivo no sólo para las personas receptoras del cambio sino también para las personas agentes de ese cambio Cambio significativo supone que la persona piense de forma distinta cree de forma distinta y se comporte de forma distinta y esto es solamente posible a través del diálogo entre todas las personas Para establecer estas dinámicas, las profesoras del curso se mostraron empáticas, creativas, flexibles y ocurrentes sobre todo cuando se trataba de abordar la resistencia vinculada a las cuestiones relacionadas con el género Se esforzaron por potenciar la comunicación de las personas sin juzgarlas, ayudando a adoptar una perspectiva de género y permitiéndoles iniciar un proceso de aprendizaje y cambio reflexivo En el curso participaron 45 personas de las cuales 22 contestaron el cuestionario De las personas que contestaron la encuesta La edad media es de unos 64 años El 59% fueron mujeres que contestaron el cuestionario y el 47% tiene un nivel educativo medio Todos ellos, todos los participantes fueron personas jubiladas o pensionistas En general, el 95% de los asistentes dicen estar satisfechos con el curso Y en general, en relación al tema de aplicabilidad y utilidad del curso Hay un 68% de los participantes que consideran, que valoran muy positivamente que en el curso se hayan discutido temas relacionados con la igualdad de género desde una perspectiva creativa y crítica y que les haya permitido hablar sobre las diferentes problemáticas relacionadas con el género de una manera constructiva Nuestra observación como docentes del curso es que el debate en torno al género suele despertar ciertas controversias y resistencias entre los y las participantes Por ello, este presente apartado analizamos si había diferencias entre hombres y mujeres en relación a la valoración del curso su satisfacción con los contenidos y dinámicas ofrecidas así como la aplicabilidad de los mismos En general, no se observan diferencias significativas entre hombres y mujeres en relación a la valoración de la organización del curso Pero no obstante, hay una diferencia significativa puesto que hombres y mujeres consideran las mujeres consideran que valoran más positivamente las actividades planteadas porque estas favorecían la reflexión sobre perspectiva de género así como las mujeres en comparación con los hombres consideraron que el curso promovía la importancia de una nueva estrategia en referencia a la conciliación y corresponsabilidad A grandes rasgos, como conclusión consideramos que el curso de perspectiva de género de género de género